Bueno, Fabiola, tiene ya una etapa importante en tu carrera que es ya el Mundial Mayor. Has tenido oportunidad de estar en Mundiales Menores, toda una experiencia, vas por tu tercer Mundial. ¿Cómo ha sido tu año futbolístico allá en Estados Unidos? La verdad, para mí ha sido muy importante. Los años que llevo allá, la experiencia que he ganado, el fútbol es un poco diferente porque, como sabemos, son americanas, son más rápidas, más fuertes, pero he intentado acoplarme. Nosotras tuvimos una buena temporada, llegamos a octavos y nos tocó un equipo muy fuerte. Vimos todo, pero he ganado bastante allá y espero poder ayudar a la selección ahora. ¿El aprendizaje, cómo lo resume? ¿Ha sido más en lo táctico, en lo físico, en qué aspecto, en lo técnico? Sí, siento que he sido más en lo aguerrido porque, aunque ellas son más rápidas, son más fuertes, entonces es más presión en eso, como a la hora de pensar más rápido, a la hora de que hay que marcar más rápido, estar más listas en la carrera, siento que es eso. ¿Qué sentís que es el aporte que dan ustedes a las legionarias, al grupo? Hay muchachas muy jóvenes y viene un reto grande que es ya el Mundial Mayor. Todo lo que podamos aportar, ya sea tanto la unión del grupo como lo que nosotros aprendemos allá, siento que igual este equipo está muy preparado porque ellas, igual que nosotras, igual que ya nosotros no fuimos, pero ellas vienen trabajando juntas desde hace mucho tiempo. Yo siento que todas estamos básicamente al mismo nivel. Nosotras venimos a aportar un poco más o menos de lo que conocemos, lo que es jugar afuera, pero yo siento que todas estamos al mismo nivel, todas pueden dar, todas vamos a dar lo mejor de nosotras y es una selección que está muy completa. ¿Cuál es la meta del grupo? La meta del grupo es luchar hasta el final, sacar todo lo que se pueda y morir en la cancha. Gracias.